Es noche del comentario de Ricardo Herrera Solís, Elayna Anita. Adelante Richard, buenas noches. Ya le dictaron sentencia a Genaro García Luna, el superpolicía en el gobierno de Felipe Calderón de Nojosa, del año 2006 al 2012. Fue de 38 años con 3 meses, o sea, 460 meses. ¿Qué quiere esto decir? Pues que ya después de haber estado encarcelado 5 años, pues ya el juez Jack Logan le dictó sentencia en un juzgado allá, en un tribunal allá en Nueva York. ¿Qué quiere esto decir? Pues de una u otra forma le están dando toda la razón a el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Ahorita me imagino que los de Morena están felices de la vida y ahí les va a servir como apoyo para decir por eso precisamente queríamos hacer lo de la reforma al Poder Judicial para que lo que se refiere a la impunidad y a la corrupción en los juzgados y por parte de los magistrados, etcétera, pueda irse eliminando. Y de esta manera es que todo le está cuadrando precisamente al gobierno federal. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha señalado que pues se está haciendo justicia y están volviendo las cosas a una normalidad. No podríamos decir eso porque de una u otra manera vemos que, por ejemplo, la violencia sigue pero en un grado superlativo en Sinaloa. ¿Por qué razón lo decimos? Hay 220 secuestrados, 200 familias han tenido que abandonar sus hogares e irse a otra parte porque desafortunadamente la violencia sigue balaceras, secuestros, etcétera. Omar García Garfucha ha ido precisamente a Sinaloa. Claro, bien resguardado y todo eso, pero a ver qué es lo que logran hacer los cientos de elementos de la Guardia Nacional, elementos del Ejército de Fuerzas Especiales para poder tranquilizar. Pero también tenemos otro ejemplo. Resulta que de 20 ciudades que son consideradas las más peligrosas del mundo, pues resulta que 8 ciudades de México están consideradas dentro de esos 20 más peligrosas del mundo. ¿Esto qué nos quiere decir? Pues que la violencia y esa lucha contra el crimen organizado por parte del gobierno federal, pues no dio resultado eso de abrazos sino balazos y pues seguirá la misma medida en esta administración, no lo sabemos. Así es que esperemos realmente buenos resultados. Y recuerden, usted lo escuchó con su servidor y amigo Ricardo Herrera Solís en La Inanita. Continuamos contigo, Carlos. ¡Gracias!